La mente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche enteré tus brazos, caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Dura amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilán Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije estate quieta por favor Dura amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es buscar el oscuro rincón Es morder Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Ese deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da ¿A quién quieres engañar? Si puedo leer la verdad en tus ojos Y sé que mientes ¿Para qué disimular? Si estás aquí sin estar Preocupada e indiferente ¿A dónde quieres llegar? Si el amor es todo y más Y el corazón, y el corazón nunca miente Si le quieres de verdad No pierdas tu tiempo más Te deseo mucha suerte Corre y ve con él No lo dudes, mujer ¿A qué engañarte más Si no ganas nada? Corre y ve con él Hoy me toca perder Yo nunca me imaginé Que fueras tan falsa Corre y ve con él ¿A quién quieres engañar? Si puedo leer la verdad Si puedo leer la verdad en tus ojos Y sé que mientes Si le quieres de verdad No pierdas tu tiempo más Te deseo mucha suerte Corre y ve con él Corre y ve con él No lo dudes, mujer ¿A qué engañarte más Si no ganas nada? Corre y ve con él Hoy me toca perder Yo nunca me imaginé Yo nunca me imaginé Que fueras tan falsa Corre y ve con él No lo dudes, mujer ¿A qué engañarte más Si no ganas nada? Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Peresagiando el final Qué triste Luce todo sin ti Los mares De las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy todo en soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida serás Sin el lucero azul Sin el lucero azul De tu ser Que no me alumbra Hoy quiero Saborear mi dolor Amor Pido compasión y piedad La historia De este amor Te escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Y que siempre Estoy hablando de ti Y no saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido Ayudarme A vivir He podido Ayudarme A vivir Hoy quiero Saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen Todos dicen que soy Y que siempre Estoy hablando de ti Y no saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido Ayudarme A vivir He podido Ayudarme Ayudarme A vivir He podido Ayudarme A vivir A vivir A vivir En tus ojos Habladores Pude ver Otros amores Mientras yo Callaba Y por tus besos Sin entrega Se me hizo el alma Piedra Mientras yo Callaba Tu cuerpo Tu cuerpo Como hielo Congeló Todo mi anhelo Mientras yo Callaba Porque mi universo Aún estaba Aún estaba En ti La distancia Fue creciendo Y nuestro amor Disminuyendo Sin esperanza Nuestra cama En un desierto Donde yo Soñé despierto Que aún Me amabas Y un océano De noches Fue ahogando Mis reproches Mientras yo Callaba Hasta que mi universo Dejó de estar En ti Tú Insaciable Amante Tú Me crees más Que nadie Tú Y no eres Lo único En el mundo Ya me cansé Ya me cansé De callar Tú Insaciable Amante Amante Tú De ahora en adelante Tú No serás Lo único Tengo en el mundo Ya me cansé De callar El amor con amor Y el dolor Y el dolor con dolor Se paga Se paga Insaciable Insaciable No serás 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 Cuando vayas Conmigo Ve apoyada En mi hombro Escuchando El latido Que lleva Mi sangre Tan sólo Cuando vayas Conmigo Conmigo Nada debe importarte, que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor, cuando vayas conmigo. Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tu sabes que yo no consiento un desaire, que me sienta muy mal, que tu vuelvas la cara, cuando tienes al lado quien tanto te ama. Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que alborotas los celos que tengo del aire, que me sienta fatal cuando alguien que pasa, por un solo momento distrae tu mirada. Cuando vayas conmigo, me apoyaba en mi hombro, me escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. Cuando vayas conmigo, nada debe importarte, que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor. Cuando vayas conmigo, cuando vayas conmigo, me apoyaba en mi hombro, me escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. La vida de mi hombro, me escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. La vida de mi hombro, me escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. La vida de mi hombro, me escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. La vida de mi hombro, me escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. La vida de mi hombro, me escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. La vida de mi hombro, me escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. La vida de mi hombro, me escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. He renunciado a ti como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Que somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudó Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo pudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudó Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó Que te pase igual con él Pero no dudó Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes Desde un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor De mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Eres tú Eres tú Solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu Se irá Tras de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose Soñador y Quijote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clavaste tu mente En la mía Como una espada En la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso Entre las redes De un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor De mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Eres tú Mentiras Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Cuarenta y veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Cuarenta y veinte 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 Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Amor como el nuestro Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está en mi almohada A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Yo me duermo contigo Tengo cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos A vivir Algo importante Algo importante Y que me duermo contigo Llorando Llorando Sin poderme la olvidar Gastándome la piel En recordar En recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Tal vez lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí De bar en bar Llorando Sin poderme la olvidar Sin poderme la olvidar Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento Lamento Contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, por la belleza cansa, el amor acaba. Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida, tengo en la vida, por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez, el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y todo tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije algo. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado y me he enamorado Que feliz estoy Que al fin te lo han contado No, bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel con esta y con aquella con esto y con aquello ¿Qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, lo comprendo ¿Qué temes? No, no digas que un hombre como yo te va a hacer mucho mal Y esto no es cierto Yo he romado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Ten cuidado Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado A su pasado No, no puedo responder No, no puedo responder Lo único que sé Lo único que sé es que te amo Y eso No hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he romado Yo he romado de acá para allá Yo he romado de acá para allá Yo he romado de acá para allá Fuí de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he romado de acá para allá cuide todo y sin medida pero te juro por Dios que tú lo pagarás por lo que fue mi vida por lo que fue mi vida por lo que fue mi vida siempre he sido loco por ellas las mujeres de mi vida me entregué de cuerpo entero en las cosas del querer para mí todo lo bueno tiene cara de mujer no me importa que me digan mujeriego yo las amo, yo las quiero aunque pueda parecer aventurero yo las amo, yo las quiero las que ríen, las que lloran, las que sueñan las que aprenden, las que enseñan las que viven con los pies sobre la tierra las tranquilas, las de guerra no me importa que me digan mujeriego yo las amo, yo las quiero aunque pueda parecer aventurero yo las quiero de verdad me he enredado tanto en amores que he querido sin medida siempre he sido loco por ellas las mujeres de mi vida me entregué de cuerpo entero me entregué de cuerpo entero en las cosas del querer para mí todo lo bueno tiene cara de mujer no me importa que me digan mujeriego yo las amo, yo las quiero aunque pueda parecer aventurero yo las amo, yo las quiero las que ríen, las que lloran, las que sueñan las que aprenden, las que enseñan las que viven con los pies sobre la tierra las tranquilas, las de guerra no me importa que me digan mujeriego yo las amo, yo las quiero aunque pueda parecer aventurero yo las amo, yo las quiero no me importa que me digan mujeriego yo las amo, yo las quiero aunque pueda parecer aventurero yo las amo, yo las quiero no me importa que me digan mujeriego yo las amo mira si estoy loco por tu amor que en lugar de huir de ti te pido ayuda mira si me has hecho enloquecer que en lugar de aborrecerte te deseo vamos a decirnos la verdad tú te aprovechas de mí y yo te amo vamos a decirlo de una vez como puedes tú ser libre mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor mira si estoy tonto de verdad condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor mira si estoy tonto de verdad que pienso que si obras mal es culpa mía es culpa mía mira si me has hecho no ser yo que en lugar de hacerte daño te protejo vamos a decirnos la verdad si te pudiera borrar te borraría vamos a decirlo de una vez tú me tratas como quieres porque yo soy preso de la cárcel de tus besos de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor preso abrazando tus cadenas condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor preso de la cárcel de tus besos de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor preso abrazando tus cadenas me da coraje verte igual que un simple amigo y hablarte lo preciso delante de la gente me da coraje verte después de una mañana de loco amor sin pausa y hacer que no nos vimos me pongo como un loco y se me va la vida al ver que te acarician delante de mis ojos tenerme que cayerme decirte hasta mañana pensar que allí en la calma disfrutarás sin mí quiero perderme contigo contigo como se pierde el horizonte como las aves en la noche como la estrella y los sonidos y jamás separarnos jamás para nunca jamás quiero perderme contigo y verte junto a mí al despertar al despertar me da coraje verte igual que un simple amigo y hablarte lo preciso y hablarte lo preciso delante de la gente me da coraje verte después de una mañana de loco amor sin pausa y hacer que no nos vimos me pongo como un loco y se me va la vida al ver que te acarician al ver que te acarician delante de mis ojos tenerme que callarme tenerme que callarme decirte hasta mañana pensar que allí en la calma disfrutarás sin mí quiero perderme contigo como se pierde el horizonte como las aves en la noche como la estrella y los sonidos y jamás separarnos y jamás separarnos jamás para nunca jamás quiero perderme contigo como se pierde el horizonte como las aves en la noche como la estrella y los sonidos como la estrella y los sonidos y jamás separarnos jamás y jamás separarnos jamás para nunca jamás para nunca jamás quiero perderme contigo como se pierde el horizonte como las aves en la noche como las aves en la noche eso que tú me pides es imposible yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe tú quieres admirarme te has confundido no sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo recuerda cuántas veces te lo dije cuántas veces te advertí y soy así así nací y así me moriré con todos mis defectos ya lo sé nunca te engañé nunca te engañé nunca te mentí nunca lo negué soy así y sé muy bien que nunca cambiaré y acepto mi destino tal cual es nunca te engañé nunca te engañé nunca te engañé nunca te mentí nunca lo negué nunca lo negué eso que tú me pides es imposible es imposible es imposible nunca seré tu ángel del edén menos tu ti eres quieres que pise el suelo yo no podré jamás siempre estar en el aire corazón como las águilas recuerda cuántas veces te lo dije cuántas veces te advertí soy así soy así así nací y así me moriré con todos mis defectos ya lo sé nunca te engañé nunca te mentí nunca lo negué soy así así nací y así me moriré y sé muy bien que nunca cambiaré y acepto mi destino tal cual es y acepto mi destino tal cual es nunca te engañé nunca lo negué nunca lo negué nunca te mentí soy así así nací y así me moriré con todos mis defectos ya lo sé nunca te engañé nunca te mentí yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas yo te consuelo te abrazo y te beso si veo caer tus lágrimas y no quisiera ya nunca volver enjugar tus lágrimas lágrimas el lenguaje mudo de tu pena lágrimas la callada voz de tu tristeza lágrimas la expresión mojada de tu alma lágrimas la visible muestra de que me amas lágrimas de pasiones hondas y de heridas lágrimas de dolor profundo y de alegrías lágrimas la palabra fiel de tu amargura lágrimas la verdad final que tú no ocultas lágrimas yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas yo te consuelo te abrazo y te beso si veo caer tus lágrimas y no quisiera ya nunca volver enjugar tus lágrimas lágrimas el lenguaje mudo de tu pena lágrimas la callada voz de tu tristeza lágrimas lágrimas la expresión mojada de tu alma lágrimas la visible muestra de que me amas lágrimas de pasiones hondas y de heridas lágrimas lágrimas de dolor profundo y de alegrías lágrimas lágrimas la palabra fiel de tu amargura lágrimas lágrimas la verdad final que tú no ocultas lágrimas 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 el lenguaje mudo de tu pena lágrimas lágrimas la callada voz de tu tristeza lágrimas 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 La visible muestra de que me amas, lágrimas De pasiones hondas y de heridas, lágrimas De dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel de tu amargura Yo no sé qué le ha pasado, que la encuentro pensativa Ante todo indiferente, preocupada y distraída Si la miro fijamente, no sostiene la mirada Como si te mirara perecer, por sus ojos de la cara Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta Una excusa tienes siempre, cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido Espera, aún me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más 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 Felicidad, espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. ¡Gracias! Que nunca sepa la pena, que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate del dolor, que mate esta tristeza. No la amistad de los dos, que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos, por ella, por ella. Déjala y piensa que nunca existió, alzame un poco y brindemos por ella. Quiero que brindemos por ella, que el tiempo borre su amor, que en el recuerdo se pierda la pena que nos dejó. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate del dolor, que mate esta tristeza. Con la amistad de los dos, que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos, por ella, por ella. Que déjala y piensa que nunca existió, alzame un poco y brindemos por ella. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos, por ella. Que nunca sepa el amor que sentimos, por ella. Que nunca sepa el amor que sentimos, por ella. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos, por ella. Será que te llevaste algo de mí, el día que te fuiste. ¿Será que estaba acostumbrado a ti por lo que yo estoy triste? ¿Será porque la noche es larga? ¿Será porque la noche es fría por lo que estoy desvelado? ¿Será porque te he dado todo y yo no me quedé con nada? ¿Será porque yo puse el alma en ti? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Y será seguramente por eso, por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste ¿Será porque yo puse el alma en ti? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por eso, por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por eso, por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste ¿Será porque te he dado todo y yo no me quedé con nada? ¿Será porque yo puse el alma en ti? ¿Será porque te he dado todo y yo no me quedé con nada? Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y acerto mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas hacía tiempo Amor ten mucho cuidado Amor que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán Parado Porque tú volaste de mi nido 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 Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán Apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina Para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo A veces era algo más Y yo era un pobre hombre Pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán Entre ella y tú Hay tal diferencia Tú me das la vida Ella mil problemas Entre ella y tú Hay un gran abismo Tú te entregas toda Ella lo preciso Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la luz Y haces que despierto Me parezca el mundo Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la luz Y haces que despierto Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Que aún es joven mi cuerpo Que anyways love Tu te no as niegas Pero no hay numerosos No hay蜂OK Con ella te acercas Soy como el ave que anida una corta temporada Siempre dispuesta a lanzarlas para emprender la partida A veces me han asaltado nostalgias de mis raíces Pero esos sueños felices pertenecen al pasado Hay personas que nacimos para andar siempre trotando Y así nos vamos dejando la vida por los caminos Ídolos que recibimos, agasajos de oro pen Marionetas del destino, fresas de salsa y espino Carne de carro y hotel Soy como aquel marinero que va poniendo en la vela Ilusiones y suspiros que se mueren en la estela Un moderno caballero que vive al pie del estribo Soñando encontrar amigos a quien llamar compañeros Hay personas que nacimos para andar siempre trotando Y así nos vamos dejando la vida por los caminos Ídolos que recibimos, agasajos de oro pen Marionetas del destino, fresas de salsa y espino Carne de carro y hotel Ídolos que recibimos, agasajos de oro pen Marionetas del destino, fresas de salsa y espino Carne de carro y hotel Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad soy un payaso Pero qué le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Que querría hasta el amor Que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso Que no tengo ni valor Para pegarme un balazo Y es verdad soy un payaso Pero qué le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad soy un payaso Pero qué le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad soy un payaso Sino lo que puede ser Sin saber que había otro en tu vida Puse mis ojos en ti sin saber Sin saber Fueron pasando los días Y te hice dueña mía Sin saber, sin saber Sin saber que no podías amarme Solo me puse a soñar sin saber Sin saber Era feliz en mi sueño Porque me hice tu dueño Sin saber, sin saber, sin saber Todo ocurrió sin saber Y mientras yo te quería Tú le querías a él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer Sin saber Que había otro en tu vida Puse mis ojos en ti sin saber Sin saber Fueron pasando los días Y te hice dueña mía Sin saber, sin saber, sin saber Todo ocurrió sin saber Todo ocurrió sin saber Todo ocurrió sin saber Y mientras yo te quería ¿Y ahora qué voy a hacer? Tú le querías a él ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer Aflócate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a hacer feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Y a cubrirte con mi amor Sin razón ni medida Ese vestido Que va seguido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a llenarte con mi amor Que voy a llenarte con mi amor Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Tu pelo aprisionado Descálate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin Sin razón ni medida Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Voy a llenarte con mi amor Voy a poner cadenas en ti Para que no me engañes Para que no te vayas de mí Busca de otro amante Voy a llenarte con mi amor Y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz Para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado aquí Compréndelo amor, no puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que compréndelo amor, por tú o yo Voy a intentar que veas en mí, al hombre de tus sueños Voy a buscar un modo de ser, que nunca te dé miedo Voy a cerrar las puertas y así, conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz, para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado aquí Compréndelo amor, no puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así, o tú o yo La conocí en un baile, la llamaban María Una noche hermosa, una noche hermosa de luna ayer Yo estaba con amigos, y todo era alegría Cuando de repente ella me miró Acepté su mirada, ofreciendo la mía Cuando rienda suelta a mi corazón En aquel momento sentí, que el amor estaba ante mí Que lo que soñaba lo había encontrado Que llegó mi tiempo de amar, que valió la pena esperar Y vivir con ella siempre a mi lado Abracé su cuerpo, al bailar con ella Y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella Todo fue bonito, platiqué con ella Y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas La conocí en un baile, la llamaban María Una noche hermosa, una noche hermosa de luna ayer Yo estaba con amigos, y todo era alegría Cuando de repente ella me miró Acepté su mirada, ofreciendo la mía Cuando rienda suelta a mi corazón En aquel momento sentí, que el amor estaba ante mí Que lo que soñaba lo había encontrado Que llegó mi tiempo de amar, que valió la pena esperar Y vivir con ella siempre a mi lado Abracé su cuerpo, al bailar con ella Y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella Todo fue bonito, platiqué con ella Y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas Abracé su cuerpo, al bailar con ella Y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella Y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella Todo fue bonito, platiqué con ella Y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas Abracé su cuerpo, al bailar con ella Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Y apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Más desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni en el placer De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Más desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día así Desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día así Desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo 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 En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero vale Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste La ven pasar Esquina a esquina Su caminar Los hombres miran Su juventud Quieren tener Ella la ofrece No importa quién De un coche azul Se abre la puerta Sin titubear Ella se acerca Es un señor Se va con él Indiferente Indiferente La vida pasa Y ella le escribe En sus cartas A su familia se va con él Bajar La vida pasa En sus cartas No importa quién Es que tú Quiero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.